¿Qué les parece si recordamos los mejores momentos aquí en la mesa? Es un privilegio para quien estar aquí, señores. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué? La cosa de la... Ah, las tres. Papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Te quiero, te extraño, te mando un besito. Te amo. ¡Gracias!